Siete de la mañana con 24 minutos, como ya lo habíamos anunciado, se encuentra en esta mesa de trabajo con nosotros del ministro de gobierno, Henry Cucaló. Muy buenos días, ministro. Gracias por su presencia hoy. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días con los televidentes. Ministro, quisiera iniciar preguntándole. Faltan menos de cuatro meses o alrededor de cuatro meses para que ustedes dejen la administración o dejen de estar al frente del Ecuador. ¿Cómo dejan el país? Gracias. Lo importante es que hay un gobierno que se encuentra trabajando arduamente en temas de honda preocupación ciudadana. Giran en torno a la seguridad, giran en torno a la prevención de lo que sería el evento del niño también. Y hay un tema que va en la línea de la gestión pública. Todo lo que tiene que ver con procesos de mejoras de contratación de obras y servicios, fundamentalmente en materia de protección social. Es decir, educación y salud. Por poner un ejemplo, en pocos minutos salimos para la ciudad de Ibarra a la entrega de soluciones habitacionales prácticamente gratuitas. 100% subsidiadas para familias de escasos recursos, fundamentalmente para mujeres jefas de hogar. Entonces, es un cúmulo de acciones, seguridad, en este caso el niño, y gestión pública. Justamente usted habla también de la contratación pública y en este espacio usted y el ex ministro Herrera mencionaban sobre un decreto ley para acelerar los procesos. ¿Qué sucedió con eso, ministro? Se está analizando, se está estudiando, recordemos que debe estar muy bien delineado, fundamentado. Un proyecto de decreto ley que se circunscriba a este evento, fenómeno del niño, que pueda contener reformas de contratación pública, formas más expeditas de poder acceder, temas que tienen que ver con maquinarias también, acceso a las mismas, hay unas que están incautadas por ley, trabajo coordinado y fondos con los gobiernos seccionales. Una serie de acciones que esperamos en los próximos días, gustosamente, poderles explicar. ¿No va a ser en esta semana ese decreto del fenómeno del niño? Estamos trabajando, quisiera ser bastante cauteloso, ojalá que pueda estar hasta finales de la semana, sí, ojalá. Pero estamos en esa línea. Ministro, hablando de decretos, justamente el día de ayer conocimos que se firmó este decreto ley para beneficiar a quienes están en coactivas por créditos educativos. ¿Es económico urgente, ministro? ¿Creen que la Corte Constitucional lo va a calificar? En el Ecuador, todo lo económico es urgente. En un país en crisis, con apremio, con necesidades, todo es urgente. Ojalá que así la Corte Constitucional, en sus análisis, así le diera la prioridad al caso. No hay duda que es económico, tiene que ver con deudas. En algunos casos se condona intereses de todo este tema que ha tenido que vivir estudiantes y fundamentalmente sus familias. ¿Eres urgente, ministro? A criterio de nosotros, que somos los que debemos calificar la urgencia, como siempre ha sido en la historia republicana del país, y más en un régimen presidencialista, quien califica la urgencia es el presidente de la República. ¿Cómo no va a ser urgente? Si ese es un alivio, una ayuda inmediata, vía condonación de intereses en algunos casos, refinanciación en muchísimos otros de personas que están en cursos en esta problemática educativa. Justamente la semana pasada el presidente Lazo le envió una carta a los jueces de la Corte pidiéndoles celeridad y que no sean ellos los que determinen si hay o no esta materia de economía urgente. La pregunta que le quisieramos hacer, ministro, en este caso es, ¿considera que esa carta puede influir para que la Corte ya no se demore un mes en responder? Porque están presentando ayer un decreto ley, hoy van a presentar otro en la noche. Nosotros creemos, obviamente, en el contrapeso del poder. Y en este momento, en aplicación de una disolución parlamentaria y convocatoria de elecciones anticipadas, es la Corte Constitucional quien hace ese control constitucional. Y está bien que así sea. La carta sí lo refleja. Es más, el presidente de la República, en ese documento, respeta la decisión de la Corte, pero obviamente no la comparte. Y hace conocer su posición jurídica e histórica al respecto. ¿Y sobre qué hay la discrepancia? Que en democracia es válida. En un Estado de Derecho donde se respetan las atribuciones es válida. ¿En por qué la Corte no es que ve si es económico o no? Que eso está bien. Porque yo no podría presentar un proyecto de decreto ley de reformas penales. Creo que la otra vez lo conversamos aquí. O un tema con el Código de la Democracia, por más que sea necesario, no se puede porque no es económico. Pero la calificación de urgencia es discrecional y facultativa del primer mandatario. Mañana van a decir, es que mañana no se aplica. Es que en economía hay que comprender que ahorita se sientan las bases de una urgencia económica cuyos resultados no se ven en dos minutos, por poner un ejemplo. Analistas mencionan, luego de la carta, que el gobierno estaba atribuyéndose quizás funciones un poco más de sus competencias y que no era bien visto que el presidente le diga lo que le dijo a la Corte. ¿Qué le responden ustedes? Bueno, es cuestión de estilo porque hay unos analistas que dicen otros y otros dicen otras cosas sobre la Corte. En todo caso, yo siempre he mantenido mi respeto porque yo no adecuo mis situaciones dependiendo a mi conveniencia. Porque la democracia funciona cuando nos conviene absolutamente a todos. Hay algunos fallos de la Corte con los cuales yo no he estado de acuerdo y los he respetado. Y otros que evidentemente he estado de acuerdo, pero uno no los escoge. Esa es la institucionalidad que algunos los desprecian. Nosotros no, simplemente tenemos esa diferencia conceptual. Y le voy a poner un ejemplo. Siempre un presidente de la República es el que ha calificado la urgencia económica. Inclusive, ni siquiera la Asamblea Nacional, cuando se ha presentado estos proyectos, se ha puesto en duda si es urgente o no. Lo que ha hecho la Corte es decir que en este periodo donde no hay Congreso, ellos califican la urgencia. No lo económico, la urgencia. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ministro, quisiera nuevamente volver a mi primera pregunta sobre cómo ustedes creen que dejan en estos cuatro meses que casi les faltan. Así es, cómo están trabajando y precisamente por los anuncios que hemos tenido de las renuncias de ministros, dos de ellos muy importantes a puertas de un fenómeno del niño, transporte y obras públicas que se ha cambiado recién, y ahora el ministro de Producción. ¿Usted cree que esto va a afectar para dejar, digamos, este camino abierto para que la próxima administración pueda tener un plan conciso para aquello? Por supuesto, porque han sido transiciones absolutamente ordenadas. En el caso del ministro de Obras Públicas ha sido hace más de un mes y medio. En el caso del ministro de la Producción, el ministro Prado, una transición ordenada. Quien lo reemplaza es su viceministro, que ha sido parte de su equipo negociador exitoso. Recordemos que en la gestión del ministro Prado, por ejemplo, se negoció un Tratado Libre de Comercio con China en tiempo récord mundial. Valga la aclaración, estamos a puertas de hacerlo con Corea, estamos también a puertas de tener un documento importante, que es la idea, en Estados Unidos, que nos permitirá entrar a los mercados estadounidenses. O sea, una muy buena gestión y todo se ha hecho de forma ordenada. Así que el gobierno sigue adelante, sigue caminando. No afecta, es el mismo equipo en el caso del ministro Prado. Y los objetivos, las metas, siguen siendo las mismas. Prado dijo justamente esta semana cuando se despedía que hay que enviar a la Corte Constitucional el acuerdo comercial con China. ¿Cuándo va a ser esto, ministro? En los próximos días. Ese es parte también de un proceso legal, la Corte tiene que dictaminar sobre todos los tratados internacionales y sobre ese dictamen positivo, la Asamblea que se incorporará en los próximos meses, ojalá se pongan del lado del país y den también su aprobación. Es posterior la Asamblea de la Corte. Y siguiendo justamente la pregunta de Andrea, ¿se prevén nuevos cambios dentro del gabinete? Quizás en análisis de ustedes y hacer ciertas fichas, ¿se habla mucho del Ministerio de Telecomunicaciones por lo que está pasando con Narcotel, inclusive? Yo no he escuchado acerca de la renuncia de la ministra de Telecomunicaciones. Lo que he escuchado es que ella es parte de la terna para la superintendencia de datos. Si eso se llegara a consumar, ojalá, evidentemente, saldría del ministerio, pero es una suposición, veamos cómo avanza el proceso. ¿No tendremos entonces más cambios en el gabinete durante este proceso? Si hubiera, serán debidamente anunciados. Por ejemplo, el caso de Julio José Prado, un gran ministro que ha pasado a la historia como uno de los mejores en esa cartera de Estado por sus resultados. Él mismo puso sus consideraciones familiares, explico, de poder estar más tiempo en temas personales, pero hasta el último momento siempre adelante, siempre pendiente, en una gestión reconocida hasta por los adversarios como positiva. Bien, y ahora queremos, ya que lo ha mencionado también Lautaro, ir al tema de Arcotel, este tema también de los contratos con telefonía móvil. Ministro, sabemos que no está tanto en su competencia, pero evidentemente usted como parte del Ministerio de Gobierno nos puede decir si es que entonces estaría en peligro que el Ecuador se quede sin telefonía móvil, esto para tenerlo claro, y cómo va entonces de proceso también para esta renegociación. No, jamás existirá riesgo alguno que no sea de sectores interesados en causar caos de que exista una falta de continuidad del servicio, en este caso de comunicación celular. Eso no tiene ni pies ni cabeza, tranquilidad absoluta, seguridad a la ciudadanía. El gobierno se encuentra en procesos, obviamente, de renegociación de este tipo de contratos, pensando en el beneficio del país, de los grandes intereses ciudadanos, el interés público. Pero ante este choque de intereses, entre los cuales dicen que hay que firmar cualquier cosa y entre los que dicen que no van a hacer caso a los firmados, eso es lo que ellos entienden por seguridad jurídica, yo les puedo decir, el gobierno se encuentra en proceso, obviamente hay negociaciones, eso se hará a comunicar oportunamente, pero en ninguna línea, y entiendo y gracias por la preocupación, en ninguna línea está el tema de la suspensión del servicio. Así que tranquilidad absoluta. ¿Cabe la posibilidad de que vengan nuevas operadoras? Se está ahorita en el proceso de negociación, renegociación, con las problemáticas que puede tener toda esta estructuración legal, suspensiones, reanudaciones, etcétera, pero es sobre ese tema en particular, con esos contratos que tienen renovaciones. Bien, y ahora, por honor al tiempo, ministro, vamos a cambiar nuevamente de tema. Hemos escuchado a uno de los candidatos a la Asamblea Nacional, específicamente Esteban Torres, hablar de que en una nueva asamblea se podría continuar con un juicio político en contra del actual primer mandatario, Guillermo Lazo. ¿Qué opinión les amerita aquellas declaraciones? Ocurrencias existen y seguirán existiendo en política. Yo me baso en la teoría de los hechos. Yo soy abogado. Y jurídicamente eso no tiene lógica alguna. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. La declaratoria de disolución de la Asamblea se dio en pleno debate legislativo. No en orden de votación, como algunos despistados dicen por ahí, sino en pleno debate con unos asambleistas que ya no están. Y más allá que unos repitan o no, ya sea que el pueblo vote o no vote por ellos, que es una especulación. No existe lo que en derecho se denomina la continencia de la causa. Uno tiene que ser juzgado por los mismos, por los mismos actores en las mismas circunstancias. Eso en el mundo de puestas jurídicas. Pero entiendo que algunos, el fastidio, el odio, los tienen absolutamente obnubilados y que puedan pensar cualquier cosa. Entonces, si mañana existiera, ya que jurídicamente no hay espacio alguno, por ahí se consideran dos analistas, pero por ahí saldrán 10 a decirles que están más perdidos que el hijo del INVER. Pero si lo llevan, se lo pasan los jurídicos por el forro y se van a lo político, tendrán una respuesta política. En esos 10 días en que tendríamos que convivir el gobierno que termina funciones con la asamblea entrante. Si desprecian el derecho y se van por la política, tendrán respuestas políticas. Es que comparaban, por ejemplo, con proyectos de ley que inician en un periodo legislativo y se lo sigue tramitando en otro. Mi pregunta entonces sería, ministro, si quisieran hacer un juicio político, tendría que empezar completamente de cero, que en 10 días obviamente no van a alcanzar. Analogías burdas, baratas de Zaguán. No caben en esta situación, pero entiendo que en política se cuecen habas, se tuesta el granizo y pueden hacer cualquier cosa. Por eso, para mí jurídicamente está clarísimo. No se puede confundir peras con manzanas en proyectos de leyes, con este tipo de situaciones en esos 10. Pero si siguen queriendo filosofar, tendrán respuestas políticas. ¿Cuáles serían esas respuestas políticas? No me puedo adelantar a los hechos, porque ellos están en sus posiciones. Yo me baso en los hechos, no en ocurrencias. Así que veamos qué pasa en esos 10 días. Solicitarle a la Corte Constitucional, por ejemplo, que intervenga. No nos adelantemos en el mundo de las oposiciones. Hay que ver quiénes llegan. Yo me pongo el punto de vista de la persona que es acusada. O sea, ya los acusadores no están. Olvídense quién hace la moción, porque por ahí yo escucho, hay unas personas ya, la verdad, es que esto es preocupante, una loquera que tienen ahí sueltas. Pero, señores, olvídense la moción. ¿Sí se acuerdan en qué momento se disuelvió la Asamblea? Estaban en la mitad de un debate, de un debate cuyos inscritos ya no están. ¿Cómo continúan, señores? El derecho es fundamentalmente lógica. ¿Cómo continúan el debate? ¿En qué momento continúan con unos leidores que no están? Ellos han vendido humo por ahí, diciendo que solo falta votar. Ellos no saben ni lo que estaban haciendo en ese momento porque recibían órdenes, por así decir. Así que, veamos, no me quiero adelantar. Esa es una narrativa en la cual el gobierno no quiere caer. Jurídicamente, eso está out. Pero si van con novelerías políticas, recibirán contundentes respuestas. O sea, están preparados. Uno con este tipo de persona debe estar bien preparado. Todos los días, por si acaso. Bien, ministro, en estos últimos días hemos escuchado tanto al presidente Guillermo Lazo como a otros actores, otras autoridades de parte del gobierno nacional referirse al tema del Yasuní. ¿Cuál es la posición, digamos, oficial del gobierno entonces en esa causa? Y teniendo en cuenta incluso que recordábamos con mis compañeros que para elecciones del 2021 el presidente Guillermo Lazo defendía a los Yasuníos o tuvo muchas conversaciones con los Yasuníos. Posiciones oficiales no existen. Esto es una consulta popular donde los ciudadanos, no los gobiernos, se expresan. Comenzando por ahí. Tiene que abrirse un debate. Y lo que sí nosotros estamos predispuestos como personas, como ciudadanos y también como funcionarios de gobierno es abrir el debate de que en la línea de este respeto al medio ambiente en la cual estamos todos y más allá de por qué se calificó la consulta cuando ya se está explotando. Lo lógico sería antes de la explotación. Con todo lo que eso acarrea a la seguridad jurídica, al tema de los contratos, las indemnizaciones que va a haber. Pero vamos en la línea del respeto al medio ambiente en la cual estamos, me imagino, todos. El debate responsable, racional, al cual no se puede rehuir de bueno, de dónde van a salir los fondos que Lecor va a dejar de percibir por esa materia y que van en la línea de la inversión, no es gasto corriente. Y que va en seguridad, que va en educación y que va en salud. Ese debate sí nosotros tenemos que propiciarlo con la ayuda de ustedes, los medios de comunicación, con la ayuda de la sociedad civil, de los sindicatos, de los gremios. Responsablemente, señores. Perfecto. Vamos en esa línea de dónde van a salir los fondos que Lecor necesita y fundamentalmente la gente más pobre del país que necesita ser atendida, que necesita que sean trabajados, de dónde va a salir la plata. Pero ustedes tomarían acciones, ayer decía el presidente, claro, tal vez habría que recortar en lo social, eliminar subsidios por tiempos. Todo eso es parte del debate. Hasta el último día un gobierno ejerce las facultades de poder, de dirigir, de conducir a la nación. Hasta el último día también le corresponderá fundamentalmente al próximo gobierno. Pero podría ser usted el gobierno, entonces. Vamos a ver en la secuencia. Lo que sí estamos haciendo es propiciando lo que digo, este debate de decir de dónde va a salir la plata. Bien, y ahora en el tema también estos últimos días y con esto ya para finalizar este tema, ministro, las reformas que se están proponiendo por parte de la Comisión a la Seguridad Social, ¿esto entraría de ser necesario por decreto ley, ministro? Las propuestas e ideas que una Comisión de Ciudadanos ha presentado no solamente al gobierno, porque lo hicieron en dos días de árdua de liberación, sino al país, a todo el conglomerado social de lo que creen que deberían ser unas ideas, políticas válidas para la mejora y sostenibilidad del sistema de la seguridad social. Eso va a tener un proceso de sociabilización. Eso no es una iniciativa del Ejecutivo, no es una iniciativa del gobierno, no es una promoción del gobierno. Es de este conjunto de ciudadanos con valiosos criterios que creo que, una vez más, en esta palabra, hay que pensarlas a debatir. A eso sí, unas ideas fuerzas de las cuales yo he leído, no es retroactivo, no es regresivo. Hay algunas cosas que creo que son importantes que nos pongamos a hablar de lo que va a ser la seguridad social a futuro. Y creo también que es el momento adecuado que quienes van a dirigir los destinos de la nación, es decir, los candidatos y candidatas a la presidencia de la República, también, no solamente esa propuesta, sino la que ellos tengan, nos pongamos a hablar de los temas de país, de los temas de fondo. Y este, el de la seguridad social, es uno de los temas más importantes. Si se acogieran esas propuestas, ¿podrían, entonces, tal vez, consolidarse en un decreto? Primero, hay que escuchar qué es lo que opinan los ciudadanos, que son los dueños de la seguridad social, no es el gobierno, son los ciudadanos, son los afiliados, los dueños de la seguridad social. Una vez que se escuche, hay varias líneas, o si no, quedará para el próximo gobierno. Esto es un tema a mediano y largo plazo. O también, ¿por qué no? Puede ser una alternativa. Pero ahorita estamos en el momento en que la Comisión Ciudadana ve a conocer, promueva el contenido de estas ideas, de estas propuestas, y el gobierno a escucharlo. Hay un criterio, no es de la Comisión, sino de otras personas, que mencionaban que quizás lo que se debería hacer no es aumentar el tiempo de pagar las pensiones y que el ciudadano se jubile de mayor edad, sino quizás controlar directamente que las empresas o las instituciones paguen los aportes patronales. ¿Qué opina usted sobre eso? Debe ser una de las tantas alternativas. Lo importante es que ninguna sea regresiva y que ninguna sea retroactiva. Yo tengo una última pregunta antes de terminar. En esta campaña electoral, muchos candidatos están hablando del gobierno, de lo que falta, de lo que no se ha hecho, pero también se habla de que el gobierno estaría respaldando debajo de la mesa a ciertos candidatos. ¿Eso es cierto, ministro? ¿Hay alguna preferencia? Los gobiernos no tienen candidato oficialista, por eso el presidente de la República no presentó su candidatura. Y bueno, no creo que el estilo del presidente Guillermo Lazo y del señor Enrique Colón sea algo por debajo de la mesa. Si algo nos caracteriza en nuestra frontalidad y daremos a conocer nuestras ideas, como siempre, como siempre lo hemos hecho. ¿Se prepara usted para 2025, ministro? No lo descarto. Muy bien. Con esto entonces, muchísimas gracias nuevamente, ministro, por su presentación. Gracias a ustedes. Buenos días. Conversábamos con Henry Cucalón, ministro de Gobierno, y con esto nosotros nos vamos a una pausa a la otra. Así es. Volvemos entonces con más información en Noticias 7.